Nosotros somos orgullosos los mayores de 40 porque te mandaba a la tienda, uno estaba orgulloso de eso, güey. Ahorita los que tenemos niños chiquillos no los pueden mandar a la tienda. Están bien pendejos para cruzar calles. De vera. Yo tengo un niño de 8 que lo quise... No, deja tú en la tienda, cruzar la calle que tengo ahí, que está cerrada, ni pasan carros. Quisiera que lo hubieras visto. Y todavía me decía, me cruzo papi, me cruzo. No, cruzase la chingada. Corriendo o caminando. Como te dé tu chingada, no pasan carros, duermas y hay media hora, ahorita lo despierto. Pero ¿por qué? Tu mamá te decía cuando faltaba algo, vaya mi hijo a la tiendita de barrio. A la tiendita que teníamos antes había muchas. Por el champú de emergencia. ¿Te acuerdas el banar, el de almohadita?